Estas son las mañanitas. ¿Sí, para ti? Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. ¿O veinte? ¿Trenta? Sí. ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien? No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ríes, señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció. Mira que ya amaneció. ¡Abranmelo! ¡No hay que todos! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!